El ingeniero Manuel Peralbo, él es investigador del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Región Andina Condesán. Buenos días, ingeniero, con usted vamos a abordar un importante tema. Buenos días, Rane, muchas gracias por la invitación. El día de ayer se presentó una solicitud para que el Chocó Andino de Pichincha sea declarado Reserva de la Biósfera. Participaron algunos funcionarios del Ministerio de Ambiente y también del Consejo Provincial de Pichincha. Le invitamos a compartir la siguiente nota preparada por Alexander Reyes y de ahí partimos con el diálogo, ingeniero. El Ministerio del Ambiente y la Prefectura de Pichincha hicieron la presentación del expediente de la parte del Chocó Andino que le corresponde a esta provincia en busca de que sea declarada por la UNESCO zona de Reserva de la Biósfera con el objetivo de proteger su rica biodiversidad. El prefecto Gustavo Baroja detalló que se tratan de 300.000 hectáreas correspondientes al 30% de la provincia de Pichincha. Cada hectárea de este bosque absorbe 250 toneladas de carbón. Este bosque protege a cerca de 500.000 personas de posibles aluviones, de posibles movimientos de tierra y obviamente garantiza el agua y obviamente lo que hace es garantizar la vida de sus habitantes. Ese es el objetivo central de lo que debe ser la Reserva de la Biósfera. Y así está encaminado a las fuerzas, pero adicionalmente en el noroccidente es uno de los sitios arqueológicos más ricos del país. Señaló el Ministro del Ambiente, Tarsicio Granizo, que de llegarse a alcanzar el reconocimiento de la UNESCO en la zona se tendrá que precautelar un desarrollo sostenible, dejando de lado cualquier clase de actividad extractivista de acuerdo a la Constitución e instrumentos internacionales. El resultado de esta creación es el resultado de un proceso de negociación. Bueno, porque recordemos que en esa área había concesiones mineras y lo que hemos logrado en un gesto de generosidad y reconocimiento también ambiental del Ministerio de Minería es que, digamos, se consideren dentro de la Reserva de la Biósfera propuesta unas áreas que tendrían importancia para la minería. Para nosotros esto es una noticia muy importante y cuenten con nosotros, cuenten con nosotros, con el Ministerio del Ambiente para seguir adelante en la conservación de esta área y de otras del país. Sadia Sánchez, representante de la UNESCO en Ecuador, acogió el expediente del Chocó Andino que le corresponde a Pechincha, asegurando que la solicitud cumple con las condiciones para la declaración de reserva de la biosfera. Entendamos que no hay sostenibilidad posible del planeta si seguimos al ritmo de utilización depredador de los recursos naturales. Y estas son acciones específicas, concretas, que al inscribirse dentro del programa MAP del hombre y la biosfera de la UNESCO y ser parte de la red de reservas de biosfera precisamente implica ya pasos específicos en función de esa conservación. Alexander Reyes, Católica Nacional. Esta es la nota elaborada por Alexander Reyes el día de ayer cuando se presenta la solicitud de declaratoria de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pechincha ante la UNESCO y por eso es lo que le hemos invitado esta mañana al ingeniero Manuel Peralbo quien está siguiendo de cerca este proceso. Ingeniero, ¿cómo es lo que tiene que darse este trámite al interior de la UNESCO y cuándo tendremos noticias positivas? Bueno, René, reitero el agradecimiento por la invitación. El proceso básicamente empieza con, como se mencionaba en la nota, con todo un periodo largo e importante de negociación con los actores de base en territorio que incluye la gente local, los productores, los gobiernos autónomos descentralizados locales y otras, digamos, instituciones que trabajan en temas asociados a sostenibilidad en territorio. Este proceso de negociación lleva también de la mano la generación de un expediente técnico en donde justamente se sintetiza todos estos aspectos del valor sobre biodiversidad del área, la gente, digamos, los sistemas productivos de la zona, las principales amenazas y la potencialidad que tiene la zona para mantener los bosques a largo plazo. Y, bueno, todo eso se sintetiza en este documento que ha sido el que el día de ayer ha sido entregado, digamos, de una forma más formal a la UNESCO. Y de ahí entra un proceso de revisión interna por parte de UNESCO que esperaríamos dure hasta más o menos mediados del año que viene ya para tener, digamos, una aceptación formal de la incorporación de esta nueva reserva de biosfera a la red global de reservas de biosfera de UNESCO. ¿Qué tipo de análisis, de consideraciones se toman en cuenta para que sea aceptado o no a trámite esto de declarar a la reserva de biosfera del Choco Andino de Pichincha ante la UNESCO? Bueno, hay varios, digamos, aspectos que considerar que tienen relación directa con el concepto de reserva de biosfera. Como también se mencionaba en la nota, la reserva de biosfera es, digamos, un paisaje, ¿no? Donde, por un lado, existe un valor altísimo de biodiversidad. Es por eso que, por ejemplo, en Ecuador, otras reservas de biosfera, otros ejemplos de reserva de biosfera están en Galápagos, en Yasuní y en otros lugares en donde sabemos que existe un patrimonio natural importantísimo. Entonces, ese es, por supuesto, uno de los criterios más importantes para declarar este tipo de áreas. Pero, y sin embargo, el modelo de reserva de biosfera incorpora directamente el factor humano. Es decir, ¿cuál es la relación actual y futura que se espera que exista en estos paisajes en donde convive la gente con el bosque, con la biodiversidad? Entonces, ese también es una cosa muy importante que se evalúa. Y en el caso, por ejemplo, de esta propuesta reserva de biosfera en el noroccidente, lo interesante es que existe por debajo un proceso muy importante de muchos años de trabajo de varios actores que vienen trabajando, que vienen ilustrando y que vienen difundiendo objetivos de sostenibilidad en territorio, desde alternativas de producción sostenible, esquemas de gobernanza, de diálogo entre actores participativos, que sea incluyente, que sea equitativo. Entonces, todo ese componente humano es también importante. Entonces, un poco la evaluación de esta nueva reserva de biosfera va a tomar en cuenta esos dos aspectos, no solamente de la biodiversidad, sino también cómo los actores en territorio y actores que están desde afuera también trabajando en territorio, cómo están articulados entre sí y cómo están de alguna manera garantizando que estos objetivos que se planteen se lleguen a alcanzar. Porque el tema también de reserva de biosfera es que no es, digamos, a perpetuidad automáticamente, sino que hay que demostrar que se avanza hacia estos objetivos de mantener la biodiversidad, de promover el desarrollo de la gente de una forma más armónica. Según le escuchábamos al economista Gustavo Baroja, prefecto de la provincia de Pichincha, 300 mil serían las hectáreas beneficiarias. Entonces, permitiría la sostenibilidad del planeta, la conservación del medio ambiente, y de esta manera también permitiría hacer un freno a la depredación que suele darse en estos bosques tropicales, bosques considerados inclusive en algunas áreas como vírgenes. Ingeniero, ahora, para ubicarnos geográficamente e ilustrarles a nuestros amables oyentes de Radio Católica Nacional, ¿qué áreas comprendería? ¿Qué parroquias, qué recintos, cantones? Sí, muy bien. Estas 300 mil, casi 300 mil hectáreas que menciona el señor prefecto, corresponden a toda la porción occidental de la provincia de Pichincha. Aquí hay tres cantones, al menos, que están, digamos, involucrados en esta nueva declaratoria, que sería el Distrito Metropolitano de Quito, San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado. A nivel de parroquias, por ejemplo, en el noroccidente tenemos, bueno, en el occidente del Distrito Metropolitano de Quito, tenemos Joa, y desde la parte alta tenemos Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea. Más al norte está San José de Minas, y también esto incluye Mindo, y otras, en este momento no tengo de memoria, toda la lista completa de parroquias. Algo importante que hay que mencionar es que esta área tiene un valor elevado porque tiene una alta remanencia de bosques. A pesar de que estamos muy cerca de Quito, estamos, digamos, a menos de 40 minutos, si se quiere, del inicio, yendo por la vía a los bancos de la ciudad, todavía es un área que tiene una remanencia, tiene bosques, como usted mencionaba, en un muy buen estado de conservación. De hecho, por ejemplo, el municipio de Quito hace unos años creó lo que se conoce como el Corredor de los Andinos, el Corredor Ecológico de los Andinos, que de alguna manera encierra estos bosques remanentes en el occidente del Distrito Metropolitano, y donde en efecto existe una población de osos muy importante, y eso es interesante porque es bien raro encontrar algo así, un bosque en ese estado de conservación, cerca de una ciudad grande. En eso creo que Quito se distingue de las otras capitales, de andinas al menos, en que tiene este tipo de áreas con un alto valor de biodiversidad, aquí no más. Entonces es un tesoro, es un tesoro realmente, es un área de alto valor desde el punto de vista del patrimonio natural del Distrito Metropolitano de Quito y obviamente de la provincia de Pichincha. Ingeniero, ¿qué es lo que gana la provincia de Pichincha, el país entero, el planeta, en caso de que la UNESCO decidiese aceptar esta solicitud de declaratoria de la Reserva de Bióspera del Chocó Andino, aquí en la provincia de Pichincha? ¿Cuáles son esos beneficios que obtendríamos la sociedad en su conjunto? Bueno, también como se mencionó en la nota que antecedió esta entrevista, existe un montón de funciones que estos bosques proveen. Se mencionó, por ejemplo, el tema de provisión de agua, es decir, toda la gente que vive en el occidente de la provincia de Quito depende de estos bosques para tener agua de buena calidad para su consumo. Ese es un ejemplo de un beneficio directo a la población local, pero también existen beneficios a poblaciones más amplias, como la población de Pichincha, la población de Ecuador global, por ejemplo, también se menciona el tema de carbono. Estos bosques son muy importantes porque capturan carbono, que como sabemos es uno de los factores de peso en los problemas actuales globales que tenemos sobre cambio climático. Otro beneficio que para mí es uno de los más importantes es porque de pronto es un beneficio intangible, es el tema justamente de mantener una biodiversidad única. Todos los ecuatorianos estamos orgullosos de Galápagos, todos los ecuatorianos estamos de alguna manera orgullosos de la biodiversidad que tenemos, pero a veces se nos pasa ciertas zonas porque simplemente no sabemos del valor que tienen desde el punto de vista de la biodiversidad. Y estos bosques del occidente de la provincia de Pichincha son extremadamente importantes por su biodiversidad. Y digamos, en sentido estricto, esta declaratoria podría contribuir a que estos bosques permanezcan en el largo plazo. Es una cuestión de preservar, conservar, promover, la permanencia del patrimonio natural a largo plazo. Y pues por otro lado también visibilizar los otros valores también que se han mencionado, todo el tema arqueológico. Por ejemplo, el noro occidente tiene una historia riquísima de ocupación que todavía está por descubrir si se quiere. Hay algunas cosas, pero todavía es algo que tenemos que valorizar, que entender y que estudiar. Entonces, la Reserva de Pichincha vendría un poco a apoyar todos estos procesos de visibilización del valor que tienen estos paisajes, su gente, su biodiversidad, para los habitantes, bueno, de nuevo de la provincia de Ecuador y eventualmente de todo el planeta. Y para lograr estos propósitos, ingeniero, me imagino que ustedes están realizando un trabajo muy coordinado y estrecho con las autoridades, primero del gobierno nacional, porque aquí interviene también el Ministerio de Ambiente, luego el municipio de Quito, los otros municipios también de Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos, el Consejo Provincial de Pichincha, los gobiernos seccionales que tienen estas parroquias y, sobre todo, fundamentalmente con la población. ¿Qué tipo de información están ustedes cruzando, sobre todo para mantenerle debidamente informada, entregarle los datos y los detalles necesarios para que tengan el apoyo y respaldo necesario para que se concrete este propósito que desean ustedes? Sí, René, eso es un excelente punto. De hecho, como mencionabas en un momento, esto parte de todo un proceso de diálogo, de articulación de actores a distintos niveles. Creo que eso es algo importantísimo de este proceso, es que, en efecto, estamos trabajando, interactuando y coordinando desde el Ministerio de Ambiente, pasando por el gobierno provincial, los gobiernos municipales, los gobiernos parroquiales, digamos, a nivel de los actores públicos en territorio. Quería mencionar aquí que hay un mecanismo de coordinación y que nosotros hemos venido apoyando y que me parece que ha sido uno de los detonantes también de este proceso, es que seis parroquias del noroccidente de Quito han conformado una mancomunidad, se llama justamente la mancomunidad del Chocó Andino. Y este proceso ha sido muy interesante porque lo que hace es sentar en la mesa a seis gobiernos parroquiales que son locales, que tienen una visión muy precisa de cuál es la problemática, ¿no es cierto?, a nivel local, y tienen buenas ideas sobre cómo resolver los problemas que se enfrentan en territorio. Ellos han decidido sentarse en una mesa a formar una mancomunidad que de alguna manera facilita también el diálogo hacia abajo, es decir, hacia los actores locales, los productores, y hacia arriba, hacia todos estos otros autoridades, gobiernos seccionales y otras organizaciones de la sociedad civil, de la academia, etcétera, son como un puente. Eso ha sido instrumental en este proceso de solicitud de declaratoria de reserva y eso era porque facilita mucho las cosas, ¿no? Hace también que existan mayores oportunidades para participación local efectiva, ¿no?, a través justamente de ese vínculo que ellos crean con ya los productores, la gente en territorio. Entonces, creo que no quería olvidarme de mencionar ese proceso que es muy importante y que de hecho me parece que es uno de los, será o debería ser uno de los factores claves para también el proceso de gobernanza futuro de esta, de la eventual reserva de biósfera que se va a declarar. Ingeniero, seguiremos conversando cómo avanza este proceso para mantenerle debidamente informada a nuestra población, porque se trata, sin lugar a dudas, de una noticia muy importante para todos y todos debemos ingresar a este proceso, aportar también, y lo estamos haciendo a través de Radio Católica Nacional con estos espacios. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Adriano. Ha sido el ingeniero Manuel Peralbo, él es investigador del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Región Andina Condesán, aquí en Radio Católica, dándonos a conocer sobre la solicitud de declaratoria de la Reserva de Bióspera del Chocó Andino de Pichincha ante la UNESCO.